La semana pasada en su rancho se fracturó un pie y lo enyesaron. Y el astro pop sufrió otro pequeño percance. Anoche cuando regresaba de cenar de un local londinense, adivinen qué le pasó. Sí, adivinó. Se cayó de nuevo, tropezó con las muletas. Si sigue así no va a poder atender la organización que preside a favor de los niños, que como es de público conocimiento, son su debilidad. Primero se cayó en el rancho, ahora tropezó con las muletas. ¿Qué te pasa, Michael? Parece que últimamente Michael se levanta con el pie izquierdo.